Dice uno que tú tienes que... A mí me gusta la sustancia, Nicolás. Dame la sustancia que me pone a vibrar. Si esto es lo que a ti te gusta, velo ahí. Cógelo ahí. ¡Hola! ¡Ay, dame sustancia, Nicolás! ¡Qué rico, coño! Y con mi tío Cucho. ¡Ay, ay! Yo quiero sustancia que me pone a vibrar. Yo no puedo usar esa frase porque después dicen que yo te estoy imitando. ¡Suéltame! ¡Ya para allá, maldito gabilán, coño! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Ay, Cucho! Tú tienes que andar... Oye, tú tienes que andar en la laguna, porque los patos están en la laguna, donde hay agua. ¡Que disfruten de la naturaleza, coño! ¡Cállame, suéltame! Que venga con el pantalón nuevo a la tarde. ¡Venga con el pantalón nuevo, ¿cuándo tú lo tienes? Sí, es que son los patos están en la tarde, los precios. ¡Ya, ya! ¿Y qué más que el pantalón? ¿Quién? ¿Qué más que el pantalón? Déjame ver, que yo lo tengo ahí. ¡Ah, bueno! Está bien, mi amor. Yo no sé. Yo me voy a bañar, Nicolás, porque tú me... Tengo que hacer algo. Es verdad que te vas a bajar, por eso es que está saliendo alguito por aquí. ¡Ay, no! ¡Suéltame! ¡No! 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 ¡Suscríbete!